bueno amigos vamos a hacer una sesión de ouija con maite y verónica verónica hace muchos años que no hace ninguna ouija y bueno a ver si logramos contratar con algún ente o alguno de los maestros de lo que ella hizo las velas del fuego 3 velas en un triángulo 3 velas en un triángulo antes de no ver esto dentro de un círculo dentro de un círculo 3 velas en un triángulo y esto es medio pero la noche se peganos como pinchos caídos de abajo pinchos como hielo pero de piedra blanca y luego he visto lo dando una ceña 1,2,3 1,2,3 1,2,3 un triángulo invertido vale la mano izquierda se ve perfectamente esto creo que es lo que habéis tomado yo lo tengo que se peganos se ve perfectamente 1,2,3 1,2,3 tú juntas el mío es bien 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 vale vamos a conectar por favor con mis maestros ascendidos necesito conectar con alguno de mis maestros ascendidos necesito conectar con alguno de mis maestros ascendidos dos de todo lo que acabo de ver pero si te estoy traspasando no hay ningún problema ¿Verdad? Antes de ponerse te voy a preguntar lo que he visto, ¿eh? Dime Fuego Lo que estaba visualizando yo Estaba pensando Pero fuego, fuego, fuego Y medio había algo Antes de ver fuego he visto como Un cuerpo como una Como que hace una apertura que tengas tú En casa Esa grande La santa muerte Pero las perras Como fumé de robo Viste Vestido como si fuera el demonio Sí, sí, Lucifer ¿Eh? ¿Lucifer? Sí Entonces, de que acaba esto Aparece Y hace el cambio Se hunde Ese, ese, ese Ese, ese Y sale el fuego Ay, mi papá Que me ha escuchado ¿Eh? ¿Me asustó un fuego? ¿Este? Sí, sí ¿Eh? Creo, te creo, Karina Espera, me voy Tranquila, ¿eh? Que no pasa, no pasa nada, ¿eh? No, 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 nada más No, no, nada más No, 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 nada más No, lo que estoy viendo Todo esto ahí Y diez y cinco cosas Espera, sí Sí, sí Bueno Entonces, tú ya lo que has pensado ¿Eh? Todo lo que vi en el pasado Todo lo visto yo Lo que has pensado Pero es que también Hace un cambio Como Muy rebelde Muy, muy, muy Mucha puerta Como si No sé Como si algo No, no, no es malo No es malo Es como si para mí Es como si fuera Algo ahí Como si fuera tu padre ¿Eh? Es lo que yo veo Es que es mi padre Lucifer ¿Eh? ¿Sí? No es que diga Que me gusta Lucifer No, no Es que es mi padre Verdadero Es que Tengo muchísimas pruebas No, es que Es que me parece Lo que he visto yo Es como si Él lo había hecho Hace tiempo Hace años atrás O te había explicado Debe jovencita Como si Te contó El fuego Te enseñó Una figura Que tenía él Y porque tú Tienes esta figura En antes Pero él Tenía otra ¿Era algo así? Figura de él No tengo No Tengo la figura Lo que él hacía Algo como si No fue la de tu padre Era de alguien Es que es como si La de Si la había La había protegido Antes tú Esa es la Santa Muerte Tiene una aquí Y la otra Diferente Tienes dos Me dan el cinto Aquí Haciendo aquí Cuando bajan Para el fuego Mira lo que dice Ahora voy a pasar Y a ver Qué dices Y preguntas Y a ver ¿Ana? ¿Qué es lo que va a ver? Sin apretar Sin apretar Ahora sí que estoy nerviosa Mira Tranquilamente A la jada ¿Vale? A sube un poco Vuelvo y me la aparato Que si me había alguien ¿Vale? ¿Hay alguien aquí Que quiere cosechar? ¿A dónde me necesitan? ¿A qué es? Joder ¿Estás aquí? Maestro ascendido ¿Estás aquí? Ay, mi papá Ay, padre ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Estoy semblando Ruija Hostia Ay, mamá Se me está poniendo La piel de gallina Gracias, padre Gracias por haberme Escuchado Y haber venido M Sí M ¿Qué significa M? M Sí 1 0 7 6 6 5 J ¿Jota? ¿Sí? Hostia, qué fuerte esto. ¿Me puedes dar algún mensaje, padre, por favor? ¿Estoy ayudando bien a las personas? ¿No? ¿Sí? A, ra, d, di, ra, di, g, ra, di. O, radigo. ¿Radigo? Repíteme, por favor. R, A, D, I, Radio. 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 Spirit Box. Spirit Box. Sí. Sí. ¿Me hablas tú por la Spirit Box? ¿Ya lloras? Lo sé, padre. Lo sé que eres tú. ¿Puedes decirme algo? Sí. ¿Me lo puedes decir? M, A, I, S, T. ¿Maite? ¿S? No. Repíteme, por favor. Sí. Gracias. Oscuridad. Se lo sé, padre. Oscuridad, sol. Maite es, 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 forma parte del grupo de mis almas. Sí. Sí, a ver, lo sabía. Es mi compañera de alma para toda la eternidad, padre. Sí, es. Oscuridad. ¿Ella es luz? Sí. Mirad los pelos de puta. ¿Se me ven? Hola, qué fuerte, Maite. Padre Lucifer, necesito que me verifiques si tengo el don de sanar a las personas. Sí. ¿Tú me ayudas en ese proceso? Sí. ¿Cuántos maestros ascendidos tengo, padre? M. Mu. Sí. ¿Eh, H? O. Muchos. Ay, mamá, muchos. Muchos. Oscuros. Oscuros. Sí. Ay. ¿Me puedes decir el número, por favor? No. Siete. Sí. ¿Cuántos? Siete, te lo he dicho. Z. Sí. Oscuro. Tengo siete, maestros ascendidos. Sí. Oscuros. Todos son demonios, como tú. Sí. K. K. B. J. No te entiendo, padre. N. y n a niña yo soy tu hija de verdad padre lucifer si tú me creaste junto con lilith oscuro a m a no m a mamá oscuro sí lilith me dio su adn cuando me creó sí no sabía sí sabes que te quiero mucho verdad sí estoy alucinando padre de verdad ese es todo todo esto ahí estoy a a tu lado ay mamá a tu lado m a a h es que va muy rápido padre por favor más lento si no no me entero cariño más despacio padre sí 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 él lilith está aquí conmigo también hostia no estoy bien padre lucifer y te dejarla no la poseía y vale hablarme solo a través del tablero por favor m a i t e e e s es así t es tú e n en en quien es maite tu enlace en mi conexión si sí sí nos hemos dado la vuelta el báculo llenándolo ahí ya tranquilo 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 cariño tranquilo padre lucifer tranquilo 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 si te quieres si te entiendo a que eres bueno padre lucifer oscuro a m a m a m sí qué piensas de mamá uvica de vero qué quieres de mamá uvica 6 6 6 está temblando y el que está de pereo está bien sí sí lo que estoy estoy sorprendida tía porque te quedas pereo qué detiene a mamá de vero 8 8 4 4 tiene 84 sí padre lucifer me la estás protegiendo gracias estuviste con ella en el hospital como yo te pedí sí ella te escuchó escuchó la mosca tía 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 estaba mi hermana ahí con ella ¿tú la salvaste? ¿tú la salvaste? la salvaste v e r o n no te entiendo ya no sé ni dónde p e e i pi l p l me entero ahora padre estoy de desculpa todo no no estoy leyendo que estoy todo tú todo es tú tranquilo ya te entiendo te me puedes decir dice que tú eres especial entonces te has de escucharme por eso mi padre Joaquín me cuidaba tanto culo z m que aquí se demuestra que nunca he mentido ¿sabes? 1 9 4 8 y 948 t u tú n tú n no repíteme padre m a i mamie l ha puesto un maíz l a la q u que t t quiero te quiere te quiere maite como lo chaves si lo sé cariño si lo sé como lo chaves que yo le quiero estás hablando con lucifer eh maite no sé r r i e cuando va tan rápido no M, A No Ah, vale, vale Estoy todo el día inmovil Ya, ya Me preocupo de ya, ¿no? Y ya dormiendo, no tanto Sí Padre Lucifer Te quiero hacer una pregunta muy importante Para mí ¿Voy a sanar De las migrañas algún día? Oscuro ¿Voy a sanar algún día de las migrañas? Sí ¿Cuándo? M A S S Más De Más tarde Más tarde Más tarde Está haciendo como Más tarde La está diciendo como un par de años, ¿no? Desde la cubierta, ¿no? Me tengo que sanar yo misma Sí Con mi idol Sí Me tengo que sanar en el terreno Pero yo sabía En plena naturaleza ¿Verdad? Padre, una pregunta Lilith Lilith Hija Está conmigo también Sí ¿Dos? Quedan los números Los dos 23 ¿Qué suena el número 23? 23 ¿Qué es alguna edad? ¿Alguien? No, 23 No me suena 1 3 5 6 ¿Qué es ese número, padre? ¿Qué significa? A B U Abú 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 Abuelo Abú No, no te entiendo, padre No, no te entiendo, padre ¿Qué quiere decir? ¿Que está ahí contigo? ¿Y quién es ese apechón Abú Efe niña de veros ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Puedes seguir? ¿El nombre? L O R Lore N Loren Loren M M A Mamá ¿La mamá de quién? ¿Me puedes decir el nombre de quién es la mamá? Gracias, dímelo por favor W W E L web el el casi ni lo estoy tocando o sea estoy como rozando Padre Lucifer, ¿escuchaste mi evocación cuando te hice? En la evocación el día que tú me pediste. No lo he seguido, ¿qué ha dicho? ¿Se va a reencarnar en mí otra vez? ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué le pasa al perro? ¿N? ¿O? ¿No? ¿M? ¿Estás bien, Maite? ¿Paramos ya? ¿Paramos? Padre Lucifer, me voy a despedir, ¿vale? Ya me pondré en contacto contigo a través de la ouija que tengo en casa, como tú me pediste. Vale, corazón, Maite se está encontrando mal. Necesitamos cerrar la sesión. Me ha dado mucha alegría poder haber contacto contigo de esta manera. Good bye. Te quiero mucho. Adiós, padre. Adiós. Se va solo, mira. ¿Cómo se suelta? Bien, ¿qué muestran? ¿Qué muestran? ¡Pum! Hostia, qué fuerte, tío. ¿Dónde está? Bien. Tengo las manos sudadas. Papá, la he metido como fuerte, como si la coge el corazón, como si quedara chupi. No te va a hacer nada, ¿eh? Que no te va a hacer nada. No, no, no. Noto como si... como si... el dolor que tenía era dolor de tanto corazón. ¿Sabes qué es dolor de corazón? ¿Has tenido mucho dolor de corazón? ¿Eh? ¿Has tenido mucho dolor de corazón de tu padre? ¿Mi padre? Sí. No, mi madre. ¿Eh? Es mi madre. ¿Este es dolor de tu padre? ¿Delia? Sí, me hace como... el dolor como... ¿Pero no se te pasa? No, 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 no. Lo que tiene ella... me da como... Tiene como un soplo. Mira, lo que estoy viendo ahora, me meto. Espera, estoy viendo algo. Sí. Lo que tenía ella, esto lo ha hecho. Me lo ha pasado a mí. Me hayo, por... Estás trafficando Como que acabas de ver aquí tu madre, me amas. Si me amas. Si me amas. Si me amas. Si me amas. Que me apreci strata. Si me aprecio, estar contigo, que si eh... que me aprecio. Si me aprecio. ¿Has visto de tu terreno? Allí me debe sanar, yo lo sé. Yo de hecho, es que se va a decir que es el momento. Déjame... Que no le sigas cagando, yo voy a... Bueno. Bueno, tu padre no estás esperando a tu madre. ¿Eh? Tu padre, no estás esperando a tu madre. El día de hoy, el día de hoy como si... El día de tu madre llegara cuando había secado el terreno. En medio terreno. Por ejemplo, me he visto. A ver, no me pasa nada, pero esto es lo que veo en su visión. ¿Eh? 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 Como si... Lleguas... Viernes tu... tu semana. Llega ese día, duerme ahí. Si tienes la mitad de la ovecha. No sé. Algo se encuentra de mal, como si perdiendo la memoria. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Alceimer? ¿Alceimer? ¿Cómo el qué? Alceimer. ¿Qué pierdes? Alceimer. Ah, sí. Alceimer. Sí. La memoria. La memoria. ¿Eh? Ese día que vayáis... La visión llora. No hay que estar más cuidados. No hay que estar sola. No hay que estar sola. Porque si no... Es cuando... Es todo lo que me pasa. Lo voy a hacer. Sí. Eso lo ha pasado muchas veces con mi madre. ¿Eh? ¿Eh? Se quejaba mucho de... La zona duro. ¿Sabes? Pues a mí me da... Es como si... Me da de... Un infecto. ¿Sabes lo que es? Sí, sí, sí. Aguanta estos momentos pequeños. Infectos. Que la está dando. Chiquititos. Pero es que ella se lo caía. No te lo dice. Sí, sí que es verdad eso. ¿Sí? Que sí. Que le va dando... Sí. Como un dolor aquí y tal. Y se quejaba. Pues estaba sentada aquí. Y... Ya me dijo... Me estaba viendo. Y yo dije... Papá. Como... Diciendo... Me ha dado... No me ha... No me ha hecho daño nadie. Pero... Me había dado como... Diciendo que es esto. El pecho. ¡Pum! Avisa. Avisa. Y en su lugar. Está pasando... Vamos a hablar. Y cada vez miren más. Pero eso me da como si... Es por toda la corazón. ¿Sabes lo que es? Se está sentado ahí yo. Pero no, 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 no. Sí. Es que le han sacado un suplo. Pero como si estuviera... Pues... Que te pague el corazón. Bueno, amigos. Me saltaba aire. Pues eso. Vamos a finalizar. ¿Eh? Sí, pues ya está. Esto es lo que... Todo... El mensaje que te he dado. Vamos a finalizar el directo. Para que... Pero que estará bien. Pero... Hay el directo. No sabemos ni cuándo. A finalizar este vídeo. ¿Eh? Dentro de poquito lo subiremos. Y... He notado tu padre que me ha carecido. He notado. Estaba aquí. ¿Mi padre, Joaquín? Estaba aquí contigo. He notado... Cuando tú estabas llorando ese momento. No sé si tú me has dado cuenta cuando... No sé si te has notado. No sé si ha sentado... Es que soy muy oprensiva para notar cosas. Pero tú no lo notas. Pero yo lo he visto porque... Ha hecho así. La única vez que lo noté fue cuando te lo dije que me tocaron la cabeza. He visto. He visto. He visto. He visto. Me faen tus brazos. Me doy a tus brazos. Estaba aquí. Como haciendo así. Porque... Se te da cuenta... Se te da cuenta que yo... Soy... La calor torre... De... De... De contestarte siempre me ves. Que... Es cierto que te... Que... Me preocupo. Maite te quiere. ¿Eh? ¿La ha visto? ¿Eh? ¿Me ha dicho? y que somos del mismo grupo de almas lo has visto bueno mi gente bueno ya está nosotros vamos a seguir hablando y gracias por estar aquí con nosotros un abrazo muy grande adiós